Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships y bueno, como veis hoy os traigo un vídeo, una preview barra gameplay, que ahora trae una partita para probarlo con el que ya tenemos el barco este que estaba andando, bueno que está andando todavía, hasta el 4 de junio, lo que viene a ser como veis el Tachibana Lima, un destructor japonés de tier 2, y bueno aquí tenéis el barco, ahora vamos a ver un poquito las características de este barco, que como veréis es un tier 2, vamos a tirar a la piscina, antes de continuar quiero mandar un saludo, que me lo ha dicho un buen suscriptor mío, que está el tío ahí siempre, y me ha dejado un comentario que nos salude, pues bueno, antes de continuar con las explicaciones de este Tachibana, pues nada, manda un saludito al amigo Hakemate, el Hake que es un crack, está el tío ahí, un suscriptor mío, que está ahí el tío siempre al pie del cañón, y nada tío, pues un saludo Hake, a seguir viendo, y bueno, después del saludito este al amigo Hakemate, bueno pues como iba diciendo, vamos a ver un poco las características de este Tachibana, tampoco podemos pedirle mucho, pero recordaros que este es un evento que están andando ahora, que por 15 victorias con un barco de tier 5 mayor, te regalan este barco con el capitán de 6 puntos, que todavía no le hemos puesto los puntos, y una plaza en el puerto, o sea que está muy bien, por 15 victorias, no está mal, y bueno, vamos a pasar un poquito a ver un poco las características de este Tachibana, para que lo veáis, por si os gusta, o no os gusta, o interesa, o no interesa, bueno, bueno, las tres primeras yo ya no he estado mirando, como veis no he jugado ninguna partida, ni lo he probado, pero bueno, vamos a ver un poquito, mira, 7000 de vida con 6 milímetros de blindaje, cuidado, 6 milímetros de blindaje, o sea que le pegáis una pata al barco y es capaz de hacer una ciudad de una pata, bueno, por lo menos 6 milímetros, no sé si una pata, pero le pegáis una pata y un bollo le hacéis al barco que vaya, 6 milímetros de blindaje y 7000 de vida, a ver, también es verdad que un tier 2, vaya a flipar con estas dos, para ser un tier 2, artillería, mira, 76 milímetros, 5 cañones de 76 milímetros a 8 kilómetros, cuidado, y los cañoncitos, será S1, ¿dónde está? Ah, vale, ah, bueno, son, vale, sí, son 5, pero son 2, 3, 4, vale, sí, pero podéis disparar creo que 4 o no, porque este, este, o sea, aquí, los cañones los tiene aquí, mira, uno tiene aquí, este, sí, estos dos sirven para los dos lados, son dos, y ahora tiene aquí uno, 3, 4 y el del morro 5, o sea, pero, estos dos solo los vais a poder usar de un costado en el otro, o sea, como mucho, 4 disparos, ¿vale? 4 disparos a 5 segundos y, mirad, mirad, otra cosa graciosa, es que hacéis 1000 de daño con AP y 1300 con explosiva, o sea, se hace más daño con explosiva que con AP, creo que es el primer barco que veo yo que hace más daño con explosiva que con AP, mirad, por aquí está, mirad, 1300 con alto explosivo y 1000 con perforante, en fin, creo que es el primer barco que he visto que hace más daño con la explosiva que con la perforante, no sé, torpedo, bueno, 4 torpeditos a 5 kilómetros, 44 nudos, o sea, son muy lentos, veis, aquí tiene un lanzadera y aquí tiene la otra, 4 torpeditos y hace 6133 de daño, bueno, pues no es que haga mucho daño, la verdad, que no hace mucho daño, pero bueno, bueno, pero ahora vamos a poner problemas de manualidad, esto sí, una burrada, 30 nudos y tarda 2 segundos en girar el timón, y radio en círculo, 400, o sea, esto gira casi sobre sí mismo, o sea, es súper ágil, 30 nudos para un tier 2 y ocultamiento, madre mía, tiene más ocultamiento, mirad, 5,2 ocultamiento por más, o sea, tiene más ocultamiento con un caguero, eh, full ocultamiento, o sea, teniendo todo full ocultamiento, eh, cuidado, 5,2, teniendo en cuenta que los torpedos llegan a 5, pues no está mal, oye, son 200 metros que, que hombre, que os podéis agregar un poquito, 200 metros no es tanto y, oye, te tira ahí, tira los torpedos y, hombre, puedes hacer algo de daño, ¿vale? No está mal. Y bueno, eh, módulos no tiene, normalmente, módulos, bueno, tiene este, bueno, tiene una mejora, ¿vale? Que es armamento principal, a ver, vale, supervivencia y la Santa Bárbara, pero bueno, no creo que... Pero vamos a ponerle, vamos a ponerle, un poquito de, de punto, bueno, esta, este me gusta, este siempre se lo suelo poner a todos, con el tipo prioritario. En la segunda, no sé si le vamos a poner, bueno, este, no, esto no creo yo, ok. 1%, 7000 de vida, cuando te pegue una hostia, esto no lo veo yo muy útil. Por lo tanto, le vamos a poner, esto comenta, el área de la cortina de humo, aquí. Y nos quedan tres puntos que, o bien, podemos ponerle un consumible más, o... Esto no estaría mal. Que lo aumente el... ya que vamos a disparar con explosiva, que hace más daño con explosiva... A ver, este también está, vayan, eh, o sea, le aumenta un humo más, pero... Tenedo en cuenta, que hace más daño con explosiva, que con perforante, y tiene un 6%, pues con esto le vamos a dar un 2 más, tendría... Vale, le voy a poner este más que otro. Entonces, ¿qué daría? ¿Cómo quedaría? Pues se supone que ahora hemos subido de un 6% de incendio a un 8%. Efectivamente, mirad, 1300 de daño, ¿vale? Con un, en vez de un 6, un 8%, muy bien. ¿Veis? ¿Qué hace? Es que hace más daño con la explosiva que con la perforante. Eso es que es muy raro. Y nada, ya está, bueno, como bucho, le vamos a poner una banderita de estas de... Le vamos a poner la bandera esta que... Bueno, que ya un tier 2 no va a valer mucho, pero bueno, mirad. Esto aún así le disminuye otro 5% al coste. Y camuflaje, ya lo llevamos, y ya está, y poco más. Y ya está, y así lo vamos a dejar. Ya le vamos a echar una partida con él, y vamos a probarlo in-game, a ver qué tal va. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en partida, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en partida con este Tachibana. Y bueno, creo que veáis una cosa, mirad, mirad, mirad. 2, 4, 5, 6, 7 destructores por equipo. 7 destructores, de los cuales hay 3 Tachibanas por cada lado. O sea, 7 destructores por equipo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver cómo sale la partida, madre mía, un tier 2 loco. Y bueno, vamos a ver. De momento acelera bien. No, no. Sí, no va mal. Vamos a ver, vamos a ver el giro. Veis, como he dicho, solo podéis disparar con 4 cañones. Bueno, no es que sea... Bueno, para ser un tier 2 no gira mal, eh. Bueno, pues me lo esperaba un poco más ágil, le cuesta un pelín. No, pero vamos, que... Eso sí, el Tibu, mira, mira lo que tarda en girar de un lado a otro. Mira, de máximo a izquierda. A máximo a derecha. La verdad es que sí, el giro, así, sí, es rápido. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, es un tier 2. Tampoco se le puede pedir lo mismo que a un caguero. O pedir lo mismo que, yo qué sé, que... Que a otro barco. Pero bueno. Y bueno, como digo, el caballo regalado no es bien el diente. O sea, sí, es un destructo de tier 2, pero es premium, mira. De hecho, ya tengo otro, un americano también, creo que es de tier 2 o tier 3, que era el Smith. Que también se ganaba por... Haciendo unas misiones y tal. Eso está muy lejos. Se cargan los torpedos en 22 segundos. Eso no me había fijado. 22 segundos. Oh, qué maravilla. Mira, vamos a tirar torpedos. Así. Ahí. Mira, ahí hay más gente. Vamos a probar, vamos a probar los cañones. Hay que darle un poquito más a la gente. Ahí sí. Pues sí, la verdad es que es muy ágil. Toma tiempo tirarle los... Toma, ahí la llevas tú también, coleguina. Es un esquivador lácteo. Es un esquivador lácteo. No me cae aquí el kawashi este, loco. No lo había visto. Mira. Mira mi barca. Mira mi barca al lado del kawashi. Madre mía, chaval. Si parece de juguete. El stop teledirigido. Por aquí tiene que estar el destructor. El otro. Vaya paliza que lo están dando, chaval. Mira, mira. Está intentando huir. Milmente. Madre mía, qué paliza loco. Lo están dando. Aquí viene ese. Ahí viene, ahí viene. Con un poco de suerte. Sí. Yo los esquivo. Y ahora me voy a torpedear. Qué mierda. Me lo han comido los dos, loco. Qué mal. Qué bien. Qué mal. Y ese se va a liberar. Qué pena. Bueno. Pues nada. ¿Para qué vamos a alargarnos más? Así que tampoco es mucho más lo que es tierdos. Es un tierdos. Pero bueno. Está entretenido. Vamos a ver por aquí alguno que haya mes. Mira, aquí hay un tachibana. Aquí está. Míralo. Por aquí. Uy, ¿dónde vas? Hombre, feo, feo. Está bien. No es muy feo, ¿no? Pero bueno. Es un tierdos. Era para enseñaroslo. Y bueno. Aquí lo tenéis. Este, tachibana. Lima. Bueno. Sin ser nada del otro mundo. Pero bueno. Como digo. A caballo regalado no le mire el diente. Y menos si es un barco previo. Así que nada. Espero que les haya gustado esta partidita. Ha sido rápida. Bueno. Mira, ha metido dos incendios. Nuevo impacto. Y dos incapacitaciones. Y pues nada. Pues muy bien. Y nada. Pues lo dicho. Esperad que les guste el vídeo. Un saludo a todos. Hasta el próximo vídeo. Y como digo. Siempre suscribiros. Que es gratis. ¡Hone! Adiós. 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 Adiós.